Tras la salida de Mauricio Barcelata del matutino Sale el Sol, su esposa María José le dedicó unas hermosas palabras de admiración por siempre ser un hombre leal y un gran ejemplo para su hijo. Sarita Sosa sorprendió a todos los televidentes al presentarse en un programa de Estados Unidos, en donde debutó oficialmente como cantante, además de que aprovechó para mandarle un contundente mensaje a sus hermanos. Camila Sodi le jugó una pesada broma a su tía Thalía, pues bromeó llevándole una costilla, la que según se quitó hace algunos años para estar más delgada. Alex Caffey ya soltó los primeros nombres que suenan fuerte para estar como coaches en La Voz Azteca 2020 y aseguró que la producción de La Competencia de Talentos estaría buscando a María José y Samo para unirse al programa. Estas fueron las irresistibles de TV Notas. Gracias. 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 Gracias.